Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Alien Isolation Estábamos que habíamos toqueteado por aquí un Brainstory, me había cargado aquí un androide, tú estás muerto Y además nos estaba campeando Alien por ahí, estaba campeándonos por ahí Ahora pues tenemos que... Ah, tenemos que seguir haciendo cosas, es esta zona Vale, no sé muy bien el qué, pero bueno, supongo que tendré que ir a... Supongo que tendré que ir aquí, ¿no? Donde ha salido el androide, ¿puede ser? ¿No? Sí Está abajo, tío, está abajo Está abajo, está abajo, o sea, está... Está... Está ahí arriba, está en el conducto, ¿eh? Está en el conducto Va a bajar, 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 va a bajar Y no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Por qué no lo veo, tío? ¿Por qué no me sale...? ¿Hola? ¿Por qué me sale sensor? A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Vamos a tranquilizarnos Hasta allí ¿Qué dices? A ver, el problema está en que no tengo... No me va el... ¿Por qué no me va, tío? ¿El espacio? Vale, está ahí el pago, ¿eh? Está ahí ahora mismo Eh... Tengo que bajar por aquí... ¿Por aquí? ¿Puedo ir el conducto? Yo me meto aquí Y si puedo, bien, y si no, pues que me den por culo, ¿verdad? Yo creo que es por esta zona Y ya continúo Vale Y hay pinta que es por aquí, ¿no? ¿Que estoy yendo bien? No lo sé, no lo sé, la verdad Estoy un poco perdido Cuando está aquí alguien Y me hace ñaú, ñaú, ñaú ¿Verdad? ¿Por qué no me va...? Voy a crear esto, ¿vale? Ahora que estamos aquí un poquito más seguros Creo Está aquí, ¿eh? Está aquí O sea, me acaba de pasar por encima Está aquí arriba, ¿eh? Oye Vale, ahora No me he funcionado antes el sensor Supongo que era porque estaba en esa zona No lo sé Tío, estoy escuchando Se ha tirado No Es que no puedo salir Es que está aquí arriba Vale, saca la pinta He vuelto al mismo sitio ¿Qué dices? Vale, de hecho Acabo de hacer el imbécil, ¿vale? Vale, acabo de dar toda la vuelta ¿Vale? Alguien Vete Entonces ¿Por dónde pollas es, tío? Esto está cerrado Ese pavo no se va a ir de aquí Ni de coña Tengo que intentar aliar de alguna manera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Está bien No me vas a ver Tú crees que me vas a ver Pero Voy a saber cómo funciona esto Esto funciona De tal manera Que si yo no te Yo si no te miro Si no te miro Porque no te pienso mirar Vas a pasar por mi lado Pero yo no te voy a mirar Pues si yo no te miro Tú a mí no me vas a ver Estoy empezando a perderle el respeto a este alien Porque es un poco tonto Es un poco imbécil A ver Bueno Muy listo no se eleve ¿Vale? Muy listo no se eleve Que yo tampoco puedo hablar de inteligencia Porque he dado la vuelta como un imbécil dentro de los conductos Y la verdad Me gustaría pirarme de aquí Y que me dejara en paz Voy a venir por aquí Porque tiene toda la pinta de que es por aquí ¿Vale? Se supone Yo he salido por la puerta principal Pero tiene pinta De que el alien está campeando esa zona Y yo me tengo que mover por aquí Creo Así que volvemos a hacer el mismo recorrido ¿Vale? Pero ahora en el otro sentido Por aquí no hay nada ¿No? Por aquí no se puede pasar Supongo Por aquí abajo nada ¿No? Y por aquí a ver Está arriba tío ¿Qué está arriba? A ver si se pira No sé si lo habéis visto Acaba de pasar por aquí la cola creo Ahora mismo No lo escucho Si no lo escucho Es porque puedo salir Yo voy a salir O sea esto no es justo O sea o sales o sales Tío esto no es justo Supongo que será por aquí No lo sé No sé si No tengo muy claro Si esto es por aquí la verdad No tiene pinta Ah pues sí Pues sí Tenemos que dar Tenemos que dar aquí Una pequeña vuelta ¿Está por allí delante? Tengo que irme aquí a la izquierda Madre mía está por aquí El parguelilla está por aquí Vale Tenemos que seguir para adelante Esta es la primera Vale la siguiente a la derecha Me mató No sé dónde está Pero me ha matado creo Creo que está ahí Wow Se la estamos liando Se la estamos liando parda Este pavo Cuidado me va a ver Este Otro sitio no Pero Pero en las camillas macho Cada vez que me escondo Debajo de las camillas estas Me pillan Si si Por ahí Por ahí por ahí Por ahí me he ido Por ahí Bueno se la he creído Vámonos Madre mía Estoy hecho un experto O sea es que Al final Al final Acabamos siendo Oh Ya Eso no es justo O sea Eso no es justo A ver No me parece nada justo Porque yo no Vamos no sé Ahora voy con una bomba en la mano Vale Aunque ya he pasado de la zona O sea la zona donde me ha matado Es ahí Pero ¿Qué pasa? ¡Joder! Pero no estoy haciendo nada ahora Vale Ha petado Ha petado Vale Vale Me he librado Me he librado Me he librado Me he librado Lo que pasa es que no sé No sé como O sea Me lo has plantado en la cara Y qué hago ahí Dios Yo qué sé Es que tampoco Tampoco he probado Que le sirve Escapa Y además lo dice Lo dice Lo dice con Con exclamación Así que si lo dice con exclamación Mejor será que le hagamos caso No es aquí, ¿verdad? Eh Vale Seguramente me maten Seguramente me maten Pero Oh, mira Un segundito Está cerrada Nadie parece saber nada Doctora Si hay algún problema importante Para la salud pública La gente tiene derecho a saberlo Trabajo por mi cuenta Soy imparcial No estoy afiliada A ninguna corporación Me vendrá bien Cualquier declaración Que esté dispuesta A traer Ya voy Vale Bueno, pues no tengo ni idea De lo que hay que hacer aquí Pero ni idea Me está matando el fuego Eso sí Eso sí lo sé Wow ¿Qué tengo que hacer, tío? Es que no veo No veo nada O sea, no veo nada aquí Me voy a morir con la mierda La... El fuego, tío Veas tú Hay una puerta abierta ahí Que no sé si servirá para algo Aquí es para... Es que esto no vale para nada Aquí, ¿no? A menos que haya algo en el suelo Aquí ni nada, tío Nada Hostia De verdad que estoy ahora mismo Completamente Perdido Bueno, pues después de dar vueltas Como un retrasado He encontrado la maldita escalera A menudo Vaya tira si me ha costado No me he muerto De milagro Me tengo que tirar otra... Otra cura ¿Qué dices? Ha caído, tío Sube Sube, maldita sea Vamos Vamos Que te quemas Que nos morimos Vamos Tengo el movimiento para arriba Va Ya Sube, sube Sube, sube Sube ¿Eh? ¿Para qué? Vale Por dios Que nos morimos, eh O sea, nos vamos a morir, eh Aquí está dando vueltas Como un retrasado Que lo rato, eh Ya, coño No te quedes ahí Me está bajando Me está dejando de bajar la vida, ¿no? No creo Creo que sí Vale Vale Vale, saltar Madre mía Vamos Ahora sale por ahí alguien Ahí, hola Vale Podemos hacernos otra más Ahí está Vale Vale Estoy perdiendo vida, ¿no? No, no Ya no Voy a hacerme otra No, me faltan más Ya me faltan cositas Bueno, vamos a seguir por aquí Que será por aquí, supongo Lo que necesito es un centro de guardado Ya, tío Necesito una cabina Para guardarte una maldita vez Que estoy hasta los huevos del alien Pues eso Que estoy todavía dándole vueltas A cómo me podía haber escapado Con una Una granada Tal vez De humo O algo O una aturdidora Pero no creo que O sea, si el revólver No le hace nada Que le pegue un Un headshot Al puñetero alien Y no le hizo nada No creo que le haga nada Una bomba aturdidora La verdad No lo sé No lo sé Así que Claro, te baja ahí en la cara ¿Y qué haces, tío? ¿Qué haces? A lo mejor tenía que haber corrido Un segundo Y yo qué sé Seguimos con los túneles No me hace ni puta gracia Vale, piezas Más piezas Baja ahí Vale A ver, no sé yo si es buena idea No, no creo que sea buena idea Vamos a ir a Vamos a ir aquí, eh Vamos a ir aquí Nos vamos al ascensor Ahí está ¿Qué pone? En la trampa ¿En la trampa de qué? ¿En la trampa de qué? ¿Qué trampa? Ojito A ver ahora dónde, por favor Algo para guardar Dime que hay algo para guardar Por favor Uh Eh, no hay nada para guardar Fallo detectado Desconexión ¿Desconexión de qué? Encuentra otro ascensor Claro Porque este no va Vale Yo te encuentro otro ascensor Pero Vale He escuchado un Pip De guardar Por favor Dime que sí Hostias Esto es muy largo Ahora mismo Estoy escuchando al alien Creo, ¿no? Creo que no Hostia De batería Tengo poquita batería De la linterna Tengo muy poca Vale Vamos a ahorrar Todo lo que se pueda Porque la verdad No me gustaría Quedarme aquí Atrapado Con el señorito Vale Eh Guardar Falta una pieza Tendré que arreglarlo La pela Yo lo que quiero guardar Yo lo que quiero guardar Ahora mismo Reparación necesaria Disparada Todo lo que se mueva ¿Qué, qué, 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 qué Aquí estaba ahí Y ahora están muertos Así que cálmate Vale Falta una pieza, dice Mmm A ver He ido por ahí, ¿no? Aquí hay un conductor La pieza Tiene que estar por aquí Supongo Más piezas No tengo para hacer ¿No? Tengo para hacer de esto No tengo para Hombre, una granada Una bomba casera Bomba casera tengo Sí, sí, me to Está por aquí el alien, ¿eh? Está ahí Me voy a jugar Me voy a jugar Así no es Me voy a jugar Por las risas, ¿vale? Me he matado, tío Me he matado Está claro Está claro Que no le tengo yo muy bien pillado El truco Al temita este Al temita este, ¿no? De, bueno De las bombas, ¿verdad? Me la voy a jugar De otra manera A ver El alien está aquí Pues, ¿por qué no? Baja y mátalos Ahora se asusta Ahí está Ahí está No me encanta Habéis visto Lo que se puede hacer Con un disparo, ¿verdad? Ahora solo falta Ahora solo falta Que alguien me deje A ver Le he traído Lo que viene siendo Un poco de alimento Yo estaría Más que satisfecho Sigue por ahí O sea, subido Vale Supongo que tendremos Que buscar Tendremos que buscar No puede ser Ha bajado de nuevo, tío Me marca que lo tengo Ahí delante Vale Bueno, pues Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Esta vez Esta vez me temo Que nos va a pillar Nos va a pillar Porque esto es muy estrechito ¿Verdad? Y nos va a ver Yo ¿Por qué? ¿Qué hace esto, tío? ¿Por qué hace esto? ¿Ha vuelto a bajar? No Tengo que buscar Tengo que buscar Tengo que buscar la pieza Vete tú a saber Vete tú a saber Dónde está la pieza ¿Es aquí? A lo mejor A ver, a ver Llevar los suministros médicos A Tyler Yo voy a venir aquí Jeringuilla Piezas A ver qué hay en este terminal de acceso Vamos a mirar Oye, ¿por qué no va? Ahora ¡Error! Puntos 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 Es como Modo D, abrir la puerta del almacén. Puta gracia los robots aquí, ¿eh? Usa el androide. Tengo que restablecer la corriente. Joder, mucha co... ¡Me cago en todo! ¿Cómo se restablece la corriente aquí? ¿Por aquí? O no lo sé si se restablece aquí. Lo que es... ¡Eh, mira! Vale, vale, la de esta. ¿Esto? ¿Esto qué es? Vale, hemos pillado el nivel 2. Perfecto. Vamos a... Va a bajar el cabrón. Vale, pues vamos a guardar... Vamos a guardar aquí. Lo vamos a dejar por el momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos tenido ahí dos fails. Bueno, dos fails. Uno ha sido que me ha pillado. Me ha pillado y me ha... Me ha matado. Y el otro, pues que me he tirado una granada en la boca. Pero oye, qué rica estaba, ¿verdad? Si queréis más episodios de esta serie de Alien Isolation... Tentar darle al botón de me gusta. Compartirlo por las redes sociales. Y como digo siempre, muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.